Hey, muy buenas, bienvenidos a la parte 8 de Gears of War 2 Continuamos en el acto 4 enjambre con el capítulo 4, no hay vuelta atrás Llevamos una raya impresionante, señores Entre el gusano gigante que nos cargamos, el leviatán, que también es un pajigante O sea, bueno, llevamos unas kills tremendas, estoy flipando Todavía no sé cuánto tiempo han estado aquí Y toda esta emulsión, ¿están creciendo por eso? Tal vez, pero esa raya de ellos sigue hablando de alcanzar la superficie En la superficie de Sierra, vamos a encontrar nuestro destino Hablando del diablo ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡Déjame! 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 De la mano del señor Pero ya por fin nos pudimos reunir con Cole Con Pear Después de que Jack mandara la baliza, ¿no? El WhatsApp Para que dijera, Jack, yo estoy esperando aquí donde estáis O en podcast Y ellos, claro, pues, dicen No, estamos saliendo, no te preocupes que ya llegamos Claro, claro, bueno Que no tardaron, pero acabaron llegando Hoy vamos a almorzar River Ahí hay otro Focus de líder, gente ¡Vamos! Como se nota que estos son caramelitos, ¿eh? No tienen nada que ver con los que se enfrentan a nosotros cara a cara Esto te lo carga un par de disparillos Pero los otros tienen que hincarle 3 millones de balas Oh, shit Oh, shit, bro A ver si consigo volar la piña por ahí Vamos, mi gente Vamos, mi gente Vamos, mi gente Vamos, mi gente ¿Qué diablos estás hablando de eso? Oh, yeah, bro Por cierto, en este vídeo No tenemos al suscriptor Luis para apoyarnos Tenemos al dom normal y corriente Señores, nuestro sensor está hecho mierda, ¿sabes? Esto está empezando a ir, Marcus Todo está empezando Vamos, mi gente Que le hincco el botonazo, ¿eh? A ellos les doy y ellos respawnarán ya Descansa en paz, ascensor Joder Joder Muchos más, ¿no? Eh, ¿beer? ¿What? Creo que... No, no, o sea... No Perdón, échale una mano, hombre Que el pobre está a punto de matarse Es que, don, tío A veces es un poquito inútil, ¿eh? Ya lo hemos visto, ¿no? Con el arco explosivo Lo malo que es el cabrón Mira, Bill Joder, qué puto amo eres, Bill Me cae muy bien, hermano Es que tú has de sobra por la vida Es que tú has de sobra Tú eres mejor que todos nosotros Nosotros vivimos en 2019 Él en 2080 Hijo de puta ¿Y estos disparos, amigos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué diablos están en este riesgo? Tienes기 respiración Tienes a abrir Tienes que te deben Porque sí que verse DeberíaBLet Tienes que ver Debería Tienes queormos Tienes que ver Nadine Tienes que ver Tienes que ver ¿Estás luchando a los demás? ¿Qué diablos? Los Lampons son inferiores. El flanqueo ha sido deshidratado. ¡Vamos, chico! 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 ¡Se puede! Mi amor, ¿dónde estáis? Aquí. Vale. ¡Ostias! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que purirse, hay que purirse! ¡Wow! ¡La lanzó, eh! ¡Muere! Vale, tengo esto, no tengo las franques... Vale, ok, ok, ok. ¡Ah, corre! Nada puede con el Dream Team, bros. Voy ahora. La verdad es que es paradójico, ¿no? Lo poco importante que es la Gnasher, o sea, la escopeta en la campaña de este juego, pero es clave y fundamental en el multijugador. El dominio de la Gnasher es imperativo si juegas online. Si no, te comen. Como si fueras una sardinilla. Y ellos un... Una gran ballena. A ver, excavadora con... Con... Excavadora con Troika, muchacho. Tú y Bear tomamos la izquierda. Cole y yo tenemos la derecha. ¡Ya vengan, Cole! ¡Oh, mierda! Un... Aniquilación. Os he despejado el camino, cabrones. No habéis hecho nada. De nada. Gracias a todos. Ya veo, gente. No os preocupéis. Que ya está solucionado. Todos muertos, ¿no? Sí. Vamos, Don, pero... Mira cómo va Bear. O sea, él corre, cabrón. Tú... Tú vas... Me cago en tu madre, Don. Acelera, joder. Se pone en modo E.R. En de matar a todos. Y después... Mira, tío. Es un culo cagado, en realidad, eh. Tío. 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 Perfecto. Queda esta que está aquí, ¿no? ¿Qué daba? ¿Estos cabrones dónde están? ¿Dónde están? Ni puta Están bajando por ahí por las escaleras, ¿no? Vale, me pillo la magnum A ver, una granadita Esto no Esto a lo mejor nos viene bien No sé No sé si lo voy a necesitar o no Vale El botonaco Parancas A ver ¿Qué fue, mi gente? ¿Qué? ¿Fucking beer? Fucking boss Aquí parece que están los problemas, señores Yo, jodido, ¿qué pasa? ¿Qué me huele? ¿Qué vuelo a mierda, pi? Imagínate, ahora nos hemos duchado en toda la aventura También se han lanzado granadas Nomás Wow Vamos avanzando Vamos avanzando ¿Es incalada el palancazo? A la verga la cobertura ¿No? Ah, abrimos el puente Ah, bueno, si alguien quiere ir por ahí No, ya se murió Esta vez no te van a poder levantar, amigo No, ya se ha desangrado No, ya se ha desangrado No, ya se ha desangrado Qué modernos los locos Y después vas por la calle caminando Y ves la carretera media rota Con agujeros Y después ellos tiran estas mierdas, tío Ya Puta envidia Yo, Tom No toques esa mierda No, ya se ha desangrado 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 Déjame hacer esto Lo que está desangrado Los locos Están luchando los locos Los locos Con un par de cascarones Mi gente Aquí delante Haciendo así Para que no nos den Esto es el arte, muchachos Esto es el arte Al final no lanzó la granada O sí Pero para el otro lado Más hijos ¡Sus siete salvadores! Definitivamente luchan otra guerra aquí Buena cosa, también Y tengo una sensación Que no hubiéramos durmiendo esto mucho Sin alguna ayuda ¡Decido de ti! Sayonara Baby El muchacho este Nos ha abierto el camino Muy amablemente ¿No esas cosas explotan? Sí, usualmente Mantén tu distancia Hay que mantener distancia Señores Porque explotan ¡Esto también explota! ¡Eso va a hurtar! ¿Es un pierre? ¿Es un pierre? O sea Madre mía Nada a ver con Dom Va, esto se soluciona Sí Ah, vale No queda ninguno, ¿no? Vale, está muerto ¡Maldito cerdo de mierda! Continuamos Uy, aquí va a haber batalla Aquí va a haber batalla, ¿eh? ¡Premio! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡V! ¡¿Y料arse! ¡Ah! ¡Bye! Bueno, a lo mejor el que mate de headshot, dejó el arco ahí. ¡Me va a pagar! ¡Me va al rey! Tira el cadáver, primo. No caemos mierda aquí. Ya, yo loco es este tío, es un patriota loco del carajo, eh. Planes perfectos. Capítulo 5 del acto 4. ¡Muy bien, chico! ¡Vamos a la Overtap! ¡Ya es la línea, chicos! ¡Oh! Esta casa de la mierda es 3P. ¡Esto es, Tata! ¡Vamos a tirar esto! ¡Sí! ¡Muy bien, mis hijos! ¡Entonces tendremos que traer a los enemigos del poder y un gran sangre! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡No las ventajas! ¡No las ventajas! ¡Oh, eso es lo que está bien! ¡Me pido a este! ¡Si asoma la cabeza! ¡No las ventajas! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos tenemos que volver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ vulnerability! ¡Y todos nuestros animalitos van a bajar! ¡Win soloскую килées! Deca haberteamiento de atrás de las plantas, pero las cosas tienen que irse material para donde gby. eso es vamos creo que es el momento de robar un arco explosivo mi amor por fin a nadie va a poder usar su arco explosivo que tanto le gusta pero es que normalmente había francos en el suelo y claro, a mi las francos tambien me gustan asi que... venga guapo ah, pensaba que la explosión le iba a matar pero que le paga pues nada, a seguir ya estamos llegando tremendo pasillito amigo oh señor regresamos y usamos el ascensor del colegazo por aqui hay alguna puerta ya voy mi gente esperate que yo soy muy avaricioso todos adentro eh entonces, ¿cómo vamos a encontrar a la queen? bueno, ¿de dónde escondisteis si fueras la queen de los grubs? en la parte y las a ¡Suscríbete al pez! ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántas cosas están bravos en aquí? Si miras desde el exterior, creo que este lugar va a bajar tres niveles. Dom, tú y Baird tomamos la derecha. Cole y yo tenemos la izquierda. Vamos a ver si podemos encontrar un camino hacia la Cámara de Queen. ¡Vamos, Marcus! ¡Cuidado por nuestros chicos debajo! ¡Venga, guapo! ¿Alguno más? ¡Yo ahí no puedo ayudar porque no veo al pavo, eh! ¡A buen 10! A ver, desde aquí... ¡Eso tienes! ¡A ver, vamos! ¡A ver, vamos! ¡Está bien! ¡Eso tienes! ¡Eso tienes que matar! ¡Muy bien! Buenas tardes, doctor. Continuamos a seguir. ¡Dios! ¡Eso es mucho de juicio! Oh, hombre, no comienzas con esa mierda de juicio de nuevo. No, 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 no. ¡Qué tal! ¡Hostia! ¡Que viene hacia mí! ¡Que viene hacia mí! ¡El hijo de puta! ¡Ese arco es mío! ¡No, no, no! ¡Qué tal! ¡Hostia! ¡Que viene hacia mí! ¡Que viene hacia mí! ¡El hijo de puta! Pensaba que se iba a cubrir. Me jodió loco de mierda. ¡Venga, ahí está ahí más! ¡Deparadle! ¡Buena! ¡No, no, no! ¡Fallé! ¿Usted que sobrevivió? ¡Venga, ahí está! ¡Venga, ahí está! ¡Oh, sobrevivió! ¡Ah, se soltó sola ya! ¡Venga, ahí está! 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 ¡No digo gozaimasu! ¡Ya está! ¡Farlية! ¡Era de comprehension de uno! ¡No digo alright! ¡Yo, no estoy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tú, tú. ¡Suscríbete! Me encanta tu mensaje, especialmente con las cosas de la mierda. Muy bien, muy emocionante. Jack, ¿hay algo? Hay una forma en final de esta guerra. Pero me miedo que la causa sea tan grande. ¿Es eso lo que crees que es? Creo que sí. Si pudiéramos deslizar, Jacinto, podríamos deslizar el hogar con el agua. Nada de abajo podríamos sobrevivir. Podríamos terminar la guerra hoy, pero solo si pudiéramos sacrificar nuestro último refugio posible. ¿Quién está hablando? Adam Phoenix. Es mi padre. ¿Qué? Pero... ¿qué está haciendo en los computadores locustos? Vamos a descubrir eso después. Mira, mi padre y la locustos están diciendo lo mismo. Es solo un tema de tiempo. Tenemos que deslizar Jacinto antes de la locustos, no después. ¿Podemos hacer eso? Marcus, sé que es tu padre y todo, pero escucha lo que estás diciendo. Considera un plan de recuperación si no podemos llegar a la locustos. Jack, ve si puedes enviar el dato de vuelta a la comandad y decirle que hemos encontrado otra forma de poner la locustos para el bien. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no. ups mild 73 call knock knock of the locust queens down here gonna have enough problems as it is careful and quiet come on could I resist that same team split up Pues... me quedo con el de la derecha. Ok, ya tenemos los problemillas por aquí, chicos. ¡Venga! No, vengas corriendo. No hay problema. Este no tenía un arco, ¿verdad? No, este no tenía una... Vale, yo espero que los colegas se carguen a los suyos, ¿no? Confío en ellos. Yo me cargo a los míos y ellos a los de ellos. Buena. Seguimos. Ah, perdón. Ah, está más guapo que antes. Sin cara. Uy, chico. Mi amor. Uy, 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 uy. Este me erra. Hostia. ¡No! Gol. Come on. ¿Dónde lo cargas tú, tío? Vamos a echarle un cable que tienen por allí. Hostia. Que se lanza. Se lanza. Se lanza. Bien, le pillé. Justo a tiempo. Venga, por aquí. Munición del arco. ¡Dim! Vale. Eh, creo que ninguno más tenía arco, ¿no? Así que podemos avanzar. ¡Ah, mira! Buenos días, señor. Muy bien. Muy bien. Hay otro. Porque escuché un... Mírala ahí. Ya, corre. Un buen trabajo equipo Delta. Seguimos bajando. Aquí parece que va a haber... Mamborro, ¿verdad? Esto es todo. ¡Oh! ¡Eso no es el camino! ¡Oh! ¡No hay nada que suceda. ¡Tiene que ser un maldito! Aniquilación. ¡Oh! ¡Shit! Vale, dejo esto por aquí. Deja que le hinca el botonazo. Palancazo, que dice. Y yo ahora me llevo esto a esperarme, tío. No quiero body, eh, mi gente. Pero me quiero llevar el mortero conmigo, coño. Venga, a ver. A ver, ¿dónde están? Que yo no los veo. Vale, por ahí. ¡Regalito! Joder, tiene que caer en el... puto sitio ese de mierda. Venga, aniquilamos a un par de ellos. Venga, aniquilamos a un par de ellos. Ah, esos ya están muertos. Oh, no, no sé. Vale, van llegando más. Venga. Vamos a hacer esto. Vale. Andamos a uno. El otro consiguió apartarse. Esta vez no tendrás tanta suerte, Arturito. Tomar por... Sobrevivió. Pero si le dio de lleno. Hermano, asoma tú. Cabeza. Concha su madre, cabrón. Vamos, equipo. Yo creo que todavía lo vamos a usar una vez más, ¿no? Encontrable contacto. Hostia, el interruptor, el interruptor. Coño. Que alguien lo pulse, cojones. Joder. Venga. Venga. Marcus, más rápido, hombre. Que tenía en la coberta, ahí. Creo que por ahí había otro, ¿no? ¿O dónde? Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Vamos, vamos, hermano. Me va a dar, pero no se cubre. Creo que ahí no les puedo dar, ¿eh? Porque está esta mierda. A ver. Ya está. Planchado. Perfecto. Me acuerdo que por aquí había uno con arco. Este de aquí. Eeeeh... Bueno, esperamos que ella esté a casa. Podría ser una caja. Quedan alerta. Es una caja, ¿vale? ¡Mierda! 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 ¡Mierda, chicas! ¡Mierda! 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 Seguen cayendo como moscas. No, tío, se descubrió justo cuando le solté la flecha al lobo. ¡Bum! No te vayas ni... Madre mía, la aniquilación que estamos haciendo aquí, eh. Queda ese de aquí, y ya. Planchado, ¿no? Ahora le damos. Ya le doy yo, que veo que no hay muchos voluntarios, eh. Madre mía, a ver si adelgaceis un poco, cabrones que estáis gordos, eh. ¡Esto, esto! ¡Aaah! 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 No, yo tiraba a don del ascensor este, eh. ¡Ay, jodido, don! Por poco que aporta, ¿no? Y yo aquí... ¡Ya cago, están diez, don! Porque nos estás costando, cabrón. ¡Cabro el puto! ¡Ay, que se venía! Ya está, tío. Deja que me siga reabasteciendo... ¡Muy! ¡Sala del trono, amigos! ¡Muy! 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 No se importa más. ¡Sgorge! ¡Destruyla! ¡Bare! ¡Cole! ¡Guarda la Queen! ¡Jones! ¡Cut that monster! ¿No es tan bad we killed that cat worm? ¡Ah! ¡Ten cover! ¡Oh shit! ¡Gah! ¡Keep those takers at best! ¡Gah! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Rece el botón! ¡Dom, necesito tu ayuda con esos botones! ¡Sigue hermano! ¡Dom! ¿Dom? 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 ¿Pero cura a mi? ¡Maldito bicho! ¡Venga! ¡Sufre! ¡Dom! ¿Qué haces ahí mirando el cadáver de ese tigre? ¡Wup! ¡Salgo, coño! ¡Es que no hacen nada nunca! ¡Uy! ¿Hay cobertura? Pues me cubro, maldito ¡Marcus, detrás! ¡Maldito bicho! ¡Dom! Voy a hacer lo que Dom tiene que hacer ¡Dom! ¡Cargarse a los bastidos tíker, tío! ¿Dónde está la actita de esta? ¡Uopale! Ahora tocaría una columna Ojalá te caiga encima, Dom ¡Dom! ¡Dom! ¡Cabrón! ¡Tú me largo de aquí, mi amor! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Dios! ¡Eso te queda un palo, cabrón! ¡Mueres conmigo, pecador! ¡Claro! ¡Vamos, cabrón! ¡Nos vemos! ¡Dio! ¡Los vemos! ¡Dios! ¡Eso sí es una ayuda! ¡No es todo como la de Dom! ¡Eso sí ayuda! ¡Dios! ¡Dios mira! ¡Dios! ¿Dónde ha ido? ¿Dónde está la queen? ¡Dios! 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 Julia corpresó al reviver. ¿A qué más seberry? ¡Start up! Y nos falta relaxar anda en el Jacinto. ¡Dios más estará abajo! ¡No se vale! ¡Venirlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La Bricha ha conectado! ¡La Bricha ha conectado! ¡енorm tes처�os! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos!